Buenos días, niños del catecismo, catequistas, papás, mamás, sean bienvenidos para volver a renovar el diacrucis. Cada año festejamos, celebramos la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos para que con mucha devoción vayamos caminando, haciendo memoria, recordando que Jesucristo dio toda su sangre por cada una de nosotras, por cada uno de nosotros. ¿Por quién murió Jesucristo? Por mí, por ti, por todos. Entonces nos vamos a persinar para iniciar, nos invitamos con mucha devoción, nos vamos a ir con mucho orden, meditando. Hoy nos vamos a olvidar de que si alcanzamos a comprar la leche o la dejamos hirviendo, hoy nos vamos a dedicar con todo corazón a enfocarnos a este memorial tan grande que Jesucristo nos dejó. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es la primera estación. Es la primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos y vamos a contestar que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Así vamos a ir contestando en cada estación. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Primera estación. Un viernes, cuando llegó la hora, unos hombres se llevaron a Jesús amarrado de sus manos hasta el palacio de Poncio Pilato, que era el gobernador, para acusarlo con mentiras. Querían que lo condenaran a muerte. Pilato se lo condenaran a Jesús, Pilato se lo condenaran a Jesús, y lo condenaron a morir. Por eso todos le vamos a decir, Jesús, tú eres muy bueno con todos, pero unos hombres se condenaron a morir en la cruz. También ahora en muchos lugares hay personas buenas e inocentes que son condenadas injustamente y mueren en las cárceles y mueren en las cárceles. Jesús mío, Jesús mío, te pido por ellos, te pido por ellos, yo te prometo, yo te prometo, decir siempre la verdad. Jesús sí siempre la verdad. Jesús lleva la pesada cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Los hombres que no querían a Jesús después de pegarle en todo su cuerpo y burlarse de él, le pusieron una corona de espinas. Le cargaron con una dura y pesada cruz para que la llevara hasta el monte Calvario Jesús cargó sobre sus hombros el peso de todos nuestros pecados Piensan como maltrataron a Jesús y se burlaron de él Dile a Jesús, Jesús mío, yo no quiero hacerte suprir más Con mi mala conducta Yo quiero ayudarte a llevar tu cruz Cumpliendo con amor mis deberes de cada día Aceptando también con amor las cosas que me cuesta hacer Trataré de cumplir lo que tú me pides en los mandamientos Y lo que me mandan mis papás y maestros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Debe deje que pasen los primeros a ellos y ustedes atrás Camino El monte Calvario Donde iban a crucificar a Jesús Jesús estaba fuera de la ciudad de Jerusalén La cruz que le hicieron cargar estaba muy pesada Por eso Jesús se cayó varias veces La primera vez la cruz le cayó encima Y se golpeó su cara y sus manos contra las piedras del suelo Piensa en el dolor que tuvo Jesús Cuando cayó por tierra con aquella pesada cruz Dile a Jesús 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 Yo pienso Yo pienso Que te dolieron mucho Que te dolieron mucho Tu cara y tus manos Tu cara y tus manos Y que sufriste mucho Y que sufriste mucho Al caer bajo el peso de la cruz Y que sufriste mucho Al caer bajo el peso de la cruz Yo quiero acompañarte Yo quiero acompañarte Para que no te sientas solo Para que no te sientas solo No me dejes caer en la tentación No me dejes caer en la tentación Y si cometo algún pecado Y si cometo algún pecado Perdóname Perdóname Dame fuerzas Dame fuerzas Para levantarme Para levantarme Y corregirme Y corregirme Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén No tan rápido No tan rápido Focando a los que nos ofenden ¿Cómo nos dejes caer? No tan rápido Deja a él Si le toca la puerta ¡Bámino! 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 Venga Venga ¡Bámino! ¡Bámino! Adelante Atena tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su mamá, te adoramos Cristo y te bendecimos. En el camino hacia el monte Calvario, Jesús se encuentra a su mamá, ella sufre muchísimo al ver que a su hijo lo llevan cargando una pesada cruz. Va caminando muy herido, derramando sangre de su cuerpo. La Virgen quiere ayudarlo, pero no le dejan hacer nada. Entonces con la mirada le dice, hijo mío, cuánto te amo, siempre estoy contigo. Piensa en cuánto sufrieron Jesús y María para salvarnos. Dile a la Virgen María, Madre mía, Madre mía, Tú sufriste mucho, Tú sufriste mucho, Cuando encontraste a tu hijo Jesús, Cuando encontraste a tu hijo Jesús, Camino al Calvario, Camino al Calvario, Te pido por todas las mamás, Te pido por todas las mamás, Ellas sufren mucho, Ellas sufren mucho, Cuando ven sufrir a sus hijos, Cuando ven sufrir a sus hijos, Te pido que las consueles, Te pido que las consueles, Y les des fuerzas, Y les des fuerzas, Yo trataré, Yo trataré, De ser más obediente, De ser más obediente, Serviciar, Serviciar, Y bueno con mamá, Y bueno con mamá, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Amén, Penso mi piedad, Padre pm, O virgen apliquida, Un alma arrepentida, Viene gimiendo a ti, Un alma arrepentida viene gimiendo a ti. Del suelo donde caen las Madre Señora, nacen como la aurora, la gracia y el perdón. Nacen como la aurora, la gracia y el perdón. Oh Madre de Dios. Quinta estación. El sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviniste al mundo y a mi pecador. Jesús, que estaba muy cansado y herido, necesitaba que alguien le ayudara a cargar su cruz. Pero ninguno se atrevía a hacerlo. Entonces los soldados obligaron a Simón de Sirene, el sirineo, para que ayudara a Jesús a llevar la pesada cruz. Digamos todos a Jesús. 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 Tú siempre quieres ayudar a todos. Tú siempre quieres ayudar a todos. Y también nos invitas. Y también nos invitas. Para ayudarte. Para ayudarte. Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. No por la fuerza, sino con amor. No por la fuerza, sino con amor. Así nos enseñaste tú. Así nos enseñaste tú. Quiero aprender de ti. Quiero aprender de ti. Ayudando a todos como mejor pueda. Y aceptar con humildad la ayuda que me ofrecen mis hermanos y compañeros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ver, gente, que pasen primero. Deja que él se lleve la cruz. Deja que él se lleve la cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que reconozca mis errores y procure corregirlos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos creen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo lo mal. Amén. ¡Camina! ¡Que te ha arrepentido, que tu sollo... ¡Oh Padre amoroso! Octava estación. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz se inicia al mundo y a mi pecador. Unas mujeres lloran por Jesús. Por el camino hacia el Calvario estaban unas mujeres que al ver pasar a Jesús, herido y maltratado por los soldados, se pusieron a gritar llorando. Jesús les dijo, ¡Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos! Piensa en lo que Jesús dijo a las mujeres. Vamos a decirle a papá de Jesús. Jesús, Jesús, Maestro bueno, en esta estación, tú me enseñaste, que primero debo corregir mis defectos, antes que los de mis hermanos y compañeros. De hoy en adelante, trataré de respetar a todos, aprendiendo y reconociendo de ellos, aprendiendo y reconociendo de ellos, lo buenos que son, lo buenos que son, que hacen por preocuparse y corregirse por mí. Y haces por preocuparse y corregir mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como la que nosotros reanudamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ver, dejen que pasen primero los que están haciendo la representación, los demás niños, espérense tantito, porque van los demás los de la representación hasta por ahí solitos, espérense tantito. A ver, dejen que pasen primero los que están haciendo la representación, los demás niños, espérense tantito. A ver, dejen que pasen todos los que están haciendo el origen. Valencia, amén. ¡Vamos! Valencia, amén. Perdón, 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 mío, perdón. Están mis pecados delante de ti, que los dedos míos quieras elegir. Perdón, perdón, Dios mío, perdón, 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 Dios mío, perdón. Novena estación, Jesús cansado y herido cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, te bendecimos. La subida al monte Calvario ha sido muy dura para Jesús porque está muy herido, cansado y sin fuerza. Sus piernas ya no lo sostienen y cae por tercera vez. Pero Él sabe que tiene y quiere llegar hasta el final. Por eso se levanta para seguir el camino al Calvario. Piensa en lo mucho que sufrió Jesús en esta caída. Todos le decimos, Jesús, tú caminaste siempre hacia adelante. Cuando encontraste dificultades, luchaste para superarlas y venciste. Sabías que nos estabas salvando del infierno y por eso volvías a levantarte. Para caminar, ayudarme a no quedarme indiferente con mis defectos, pecados. Errores y egoísmos. Quiero mejorarme y seguir siempre adelante como tú. Padre, 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 mujeres, a desvánse en el cielo. San dictado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. A los hoy los van de cada día. Camina. ¡Dúrate! Perdón, perdón. Dios mío, perdón. Perdón, perdón. Dios mío, perdón. Décima estación. A Jesús le quitan su ropa. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Cuando Jesús llegó al lugar llamado Golgota, donde lo iban a crucificar los soldados, le quitaron toda su ropa, haciéndole sangrar más por las heridas que tenía en todo su cuerpo. Después lo clavaron a la cruz y los soldados se rifaron su túnica. Era casi mediodía, se oscureció todo aquel lugar hasta media tarde. Hay que decirle a Jesús, 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 tú naciste pobre, tú naciste pobre, en un pesebre de Belén. Y ahora terminas tu vida totalmente pobre, porque te quitaron toda tu ropa. Jesús, amigo, por la vergüenza que pasaste, ayúdame a sufrir con paciencia cuando me falten las cosas que me gustan. Cuando me falten las cosas que me gustan, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de toda la mal. Amén. Perdón, Dios mío, perdón. Perdón, perdón. Dios mío, perdón. Perdón, Dios mío, perdón. Perdón, Dios mío, perdón. Perdón, Dios mío, perdón. Está siendo mucho calor, pero es un tiempo que, que qué bueno que vamos a poder ofrecer este sacrificio. Décima estación. Perdón, Dios mío, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, todos, que por tu ser tan cumbre viviste al mundo y a mi pecado. Perdón, Dios mío, perdón. Ya en la cumbre del Calvario, los soldados acostaron a Jesús en la cruz y le clavaron sus manos y sus pies. Después lo levantaron. Jesús quedó colgado en la cruz y, mientras agonizaba, oraba por todos los que lo crucificaron, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Piensa cómo Jesús perdona y ora por todos los que lo crucificaron. Todos le vamos a decir a Jesús, Maestro bueno, desde la cruz me enseñas lo mucho que me amas. Y que todo lo que sufriste fue para salvarnos a todos. Yo quiero imitarte, aceptando con amor lo que tengo que sufrir. Quiero aprender de ti a perdonar siempre a los que me hagan daño o me ofendan. O me ofendan. O me ofendan. Más fuerte le decimos, Jesús amigo, Jesús amigo, ayúdame. Ayúdame. Vamos a decir al Padre Nuestro, ustedes son los fuertes, todos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras subvencias como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mamá. Amén. Mujer. Jesús encarga de tu hijo deじ de consejos. El cuidado de tu mamá. La Oración. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Bien sagrado. ConfeINDé al mundo. Yauve en pecador. Jesús, antes de morir, ocultó a María su mamá. Y junto a ella, a su discípulo Juan, al que queríamos. Y entonces le dimos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Al final exclamó, todo está cumplido y reinclinando su cabeza murió. Cierra sus ojos, piensa cuando Jesús nos dio a su mamá para que fuera también nuestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Maestro bueno. Maestro bueno. Porque siempre me das todo. Porque siempre me das todo. Con amor. Con amor. Me das tu propia vida. Me das tu propia vida. Me das a tu misma mamá. Me das a tu misma mamá. Para que sea también mía. Para que sea también mía. Quiero conocerla. Quiero conocerla. Y amarla mucho. Y amarla mucho. Más por eso. Más por eso. Siempre la llamaré. Siempre la llamaré. Santa María. Santa María, Madre de Dios, y Madre mía, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estén en el cielo, que santificado sea tu nombre, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. María recibe en sus brazos a Jesús ya muerto. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz que viviste al mundo, era mi pecador. Aquel viernes, cuando murió Jesús en la cruz, eran como las tres de la tarde. Era el día de la preparación a la fiesta de la Pascua. Por eso, unos amigos de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, de prisa lo bajaron de la cruz. Que lo entregaron a María, su madre. Ella lo recibió en sus brazos. Lloraba, lo besaba con mucho amor. Nadie podía consolarla. Su hijo estaba muerto. Piensa en el dolor de María, cuando le entregaron a su hijo ya muerto. Dile a la Virgen María, Santa María, Madre de Dios, tú también sufriste mucho por nosotros, porque siempre estuviste unida en el dolor de tu hijo para salvarnos. Para salvarnos. Yo también quiero estar junto a Jesús y junto a ti. María, yo también soy tu hijo. Te necesito a mi lado. No dejes que me aparte de ti y de tu hijo Jesús. Y de tu hijo Jesús. Dios te salve María. Bien, aére de gracia el Señor escondido. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es sepultado en un sepulcro nuevo. Te adoramos Cristo y te bendecimos. María, la madre de Jesús, entregó a su hijo ya muerto, a unos hombres buenos, amigos suyos. Ellos lo envolvieron en una sábana y lo depositaron en un sepulcro nuevo. María esperaba que su hijo resucitara como él lo había dicho. Señor, resucitaré. Piense en la soledad de María y en la esperanza de que su hijo resucitaría. Dile a Jesús, Jesús mío, aún estando en el sepulcro, aún estando en el sepulcro, seguiste haciendo la voluntad de tu padre. La voluntad de tu padre. Y bajaste a donde estaban los justos que habían muerto para llevarlos contigo al cielo. Que yo también vaya entendiendo lo que tú quieres que haga para estar siempre contigo. para estar siempre contigo. Y cuando muera, me lleves contigo al cielo. Me lleves contigo al cielo. Un día resucitar, un día resucitar, también yo, también yo, y vivir para siempre contigo. Y vivir para siempre contigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de tu mar. Amén. Y resucitó al tercer día. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Muchos pensaban que con la muerte ya había terminado la vida de Jesús, pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, como lo había dicho. Jesús resucitó al tercer día, para nunca más morir. Jesús está vivo. Nuestro hermano y amigo resucitó. Resucitó. ¡Qué alegría! Resucitó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recuerda, si vivimos con Cristo, también resucitaremos con Cristo. Todos vamos a decirle, Jesús, amigo mío, Jesús, amigo mío, estás vivo. Jesús, amigo mío, que es bueno, que es bueno, que tú mismo saliste del sepulcro. Estás vivo. Resucitaste con el ejemplo de tu vida. Me enseñaste el camino con tu palabra. Me enseñas la verdad en la Eucaristía y en la confesión. y en la confesión. Me das la vida. Me das la vida. Jesús, Jesús, yo te amo. Yo te amo. Jesús, tú resucitaste. Tú resucitaste. yo también resucitaré. Yo también resucitaré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Pero está con la Jesús, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es tu victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó.